Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo 5 versículos de la Biblia sobre la bendición de diezmos y ofrendas. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Oh Señor, yo sé que las personas que diezmamos tenemos aseguradas tus bendiciones, pues así se puede evidenciar en muchos versículos donde se refleja que tu voluntad es que los fieles hagan sus ofrendas para mantener a tu iglesia siempre impecable, y además para poder velar por las necesidades de aquellos que se consideran en circunstancias especiales. Génesis 28.22 Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y que todo lo que me des te haré el diezmo. Te pedimos que por favor así sea mi Dios, así mismo explicas que de todo aquello que tengamos un beneficio económico, una partecita te pertenece, porque todo lo que recibimos viene de ti, y por eso no podemos considerar nunca que es demasiado para ti. Ese sagrado diezmo. Amén. Lucas 11.42 Más, hay de vosotros fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda, y toda clase de hortaliza, pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debíais, haber practicado sin descuidar lo otro. Dios mío, te amo tanto, y te pido que por favor me ayudes a compartir de ese profundo amor con el prójimo, porque aunque paguemos diezmo, si no practicamos el amor, nada habremos hecho. Amén. Deuteronomio 12.6-7 Y allí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de nuestra mano, vuestras ofrendas votativas, vuestras ofrendas voluntarias, y el primogénito de nuestras vacas y vuestras ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Por eso, mi Dios y Redentor, dame esa virtud, de dar, así tal como tú lo pides, oh Dios de los ejércitos, porque así debe ser, y porque, a cambio, seguiré recibiendo todos esos beneficios que tienes guardados para mí. Amén. Mateo 23.23 Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la injusticia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho, sin descuidar aquellas. Tú, oh Jehová Dios, amonestas a las personas que no cumplen con el deber de pagar el diezmo a su iglesia, que en realidad, es para ti, y también para los más necesitados. Y por eso, Señor, ayúdame a no convertirme en un hipócrita, a tener compasión y también entrega, para entender la voluntad que hay detrás de dar el diezmo. Amén. Éxodo 36.3 Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario, y ellos seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana. Por favor, ayúdame a cumplir con mi deber, ya que es demostrado que esas ofrendas que se te hacen a ti son en gran parte para la construcción y manutención de tus templos, y también santuarios, tal y como tú, mi Dios, nos has exigido a los fieles. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También, puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video, para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!